Hola a todos y bienvenidos. Ayer viernes, día 22 de noviembre, recibimos la oferta de compra. Muy simple, muy sencilla y muy fácil. Oferta que os trasladamos aquí. Bien, lo dicho, ya tenemos la oferta concreta de compra. Muy fácil. Y la pregunta que vais a tener en el dashboard de Catanubis es, ¿estás de acuerdo en vender el token Catanubis a 0.055 Tether el día 18 de marzo de 2025? ¿Vale? Y la respuesta va a ser sí o no. Así de fácil. En las dudas, en el vídeo anterior de dudas, ya respondimos a algunas de las cuestiones, pero volvemos a repetir. Sí o no, ponderado por el número de tokens. El que tenga un millón de tokens, pondera más que el que tenga 100.000. ¿Vale? Y dos, ¿qué tokens son los que se venden? Pues todos los que tendrías a fecha 22 de junio. Si ahora tienes 100.000 y a fecha 22 de junio tendrías 112.000, pues esos 112.000 son los que se venden. ¿Vale? Entonces, sí o no. Esa es la respuesta. ¿Cuáles son los próximos pasos? Estamos habilitando una zona en el dashboard para la votación. ¿Vale? Cuando entres en el dashboard de Catanubis, vas a tener la zona de votación. ¿Hasta cuándo? La votación estará disponible hasta el 15 de diciembre. ¿Vale? Tenéis aproximadamente tres semanas. Porque le tenemos que dar una respuesta al comprador. Si la respuesta es sí, automáticamente ya se inicia el proceso, todos los trámites burocráticos que duran un tiempo. ¿Vale? Las cosas no son fáciles, pero ya está hecha la oferta y a partir de ahí está en manos de abogados y demás historias. Si la respuesta, lógicamente, es que no, ¿vale? Pues se sigue la hoja de ruta, que ya sabéis que el 22 de junio de 2025 se lista en un exchange a 0.04 y ya está. Y que de momento está el stacking a 33.69. Entonces, volvemos a donde estábamos. ¿Está de acuerdo en vender el token CAC a 0.055 el día 18 de marzo de 2025? ¿Sí o no? Zona de votación hasta el 15 de diciembre y tú decides. Si es sí, se venderá todo el proyecto. El 15 de marzo... Perdón, el 18 de marzo ya tendremos el dinero y a lo largo de esos días se irá pagando a todo el mundo. ¿Vale? Si la votación es sí, importante, si la votación es sí, el siguiente paso es, se habilitará en el dashboard de Catanubis, pues un sitio donde podréis indicar el wallet UTT de BNB al cual habría que enviar el dinero. ¿Vale? Ya os lo iremos contando, tenemos tiempo, pero lo primero es lo primero. ¿Estás de acuerdo, sí o no, en vender el token Catanubis 18 de marzo a 0.055 dólares? ¿Tú decides, sí o no? Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.